Seguimos con el hermoso juego de pasadela, yo no quiero seguir Para, era pesadela Pesadela, significa pesadilla, le voy a decir pesadilla Suena a pasadelo, a pasarela Ok, bueno, la otra vez tuvimos el problema que la señorita agradable de los gritos estaba arriba y nos mataba No, si vos andas rápido no te va a aparecer Vamos, vamos Das de tric ¿Puedes decir? Yo te creo O sea, te va a aparecer, pero no tan seguido, ¿ves? Vale, seguramente No, le pega, le pega Digo que me pega la loca Pero cuando le pega vamos a levantar Si, le da slow, digamos Ya empezamos otra vez No, pero acá nos tuvimos un montón para hacer andar el juego, porque no querían darle porquería Para colmo, para mi es la misma tipa la que nos quiere matar No quiere que no funcione el juego No No se que significa la alarma, pero... Voy a volver a bajar Porque eso me da tiempo Estaba en el... Estaba en el... Pero por lo menos estaba abierto ¿Y cómo se abrirán las de él? ¿O será que no se abren? No se, pero para mí las tienen para joder, para trolear O sea, uno tiene que bajar hasta el último piso No, pero como si me dijeran... Si me dijeran que es como... Ay, ay, imposible El rojo No pienso Darmelo, sí, rojo ¿Y el roxo cuál es? El morado No, me estás jodiendo Bueno, ¿qué querés? Es como el black and white Uno suena black y debe ser en blanco Y no, es negro Bueno, pero hay que ser éxito para decir eso Bueno, pero porque tenemos inglés toda la vida El portugués es lo mismo Para, para, entonces Tenemos... El vermelo El roxo Sí Ok, y ninguno de esos tenemos... Ah, no Abajo tenías como uno naranja, ¿no? Amarillo El este de acá Y... Tenés uno ahí que es... Es... Es naranja Ah, es naranja Y este es amarillo Amarillo Éxito No sé cómo se decía amarillo Pero tenemos que seguir Bueno, por lo menos encontré algo capaz que... ¡No! ¡No viste! Me estaba viendo Y no reaccionó, ¿ah? ¡No reaccionó! Che Eh... Capaz que te falta revisar mejor las... Ah, bueno, no se trabó por lo menos Voy a volver a revisar este... A ver si no hay lugares para poner luces Porque yo no me meto a las habitaciones Ahí ya tenés uno de los botes Abajo de él Wey Arralo No sé si habrá más cosas que no se ven No hay... Habías... Habías ido hasta el final Y... Por eso digo Yo odio cómo aparece esta tipa Porque no es... No es como que te va a avisar que aparece Es como un ruido y te aparece la tipa ¿No? ¿Otra alarma? Va a ser eterno eso No De caixa da forca Ok A ver Caja fuerte Caja fuerte Eh... ¿Y dónde hay una caja fuerte? No sé, es que lo invento yo que es caja fuerte, ¿no? No es que... Yo no sé hablar de esta cosa No... Nos falta el CD para el reproductor Tiene que estar... En alguna de las... Y para vos no tenemos paranchetas para guardar O sea, esto es suicidio, pero bueno No, para vos me da miedo que gires ahí Y esté ahí esperando como... Digna dama Pero estas están todas cerradas Y acá te encerras Y aparece ¡Bum! O sea, en la... En la dos no hay nada Se parece muy cobarde subiendo y bajando Pero me va a matar si no... No ves... Es que sí, no desaparece con nada Pasa, se supone que si está mucho tiempo arriba de algo No te tiene que dar Pero... Y desaparece Ah, desaparece Porque una vez estuve encima A través que le gritabas Sí, por eso Hicimos el coro de los gritos y no pasó nada No, eso no te pega Bueno, pero... Como que no se va tampoco No, pero tiene que desaparecer Tienen como un tiempo Cuando se le acaba La reproducción de gritos Ahí tiene que ser Trata que me la choco así de frente ¡Beso! Me va a decir Linda Face Oh, pero... ¡Ay! Hijo de... Con la música que todo aparece No está muy lejos Se atoró, se atoró arriba la tip Uy, pero... Qué desagradable ya Oh, pero... Te hace... Te hace... Ya sabes que va a aparecer Pero te hace sobresaltar Pero no sabes cuándo te va a aparecer Ni cuándo ni cómo Porque esta te aparece en frente Una vez vi que apareció dos veces Oh, hay una prancheta ahí en el escritorio No No... Forja de extraña ¡Ay! ¡No! Me dijeron que hay tanto tiempo en un lado Pero que subiste a los pintores No hace falta No sé, güey... No me voy Siente que corre bien ¿Se tiene harta la alarmita esa? Un día voy a pensar que están bombardeando la casa O sea, pero cómo quieren que examinar rápido y... Oh, pero yo encontraste una fola extraña Acuérdate, en todo caso te subió a un escritorio Se supone que ahí no te alcanza Previsada Rápido, pero bien Claro, vos querés Todo No, ni sirvo, así no vale Ajá Decime que fuera ¡Francheta! Decidí... Ah, es para el proyector Esto es a la boste Me voy Ahorita sea El proyector dice Usted vaya a buscar el segundo reproductor que está en el techo 11 pisos más arriba donde está la loca esta Seguro A ver Sí, te voy a decir ¡Pum! Aparece al lado ahora A ver ¡Ah, qué bonito! Está Comienza Ahí está, lo de los holofotes Ah, sí Sí Posicione los holofotes en el pentagram Debe hacer un cierto error acá Ah, o sea, se supone que eso lo tiene que hacer desaparecer Se supone Pero no está de todo confirmado ¡Onda! Nunca fue testeado Entra en la isla Tengo más ordenes El cerdo de la ja Pero... ¿Eso es todo? Claro, eso es todo Ya sabemos que había que poner los holofotes Que había eso Por lo más sabemos que tenemos que mover la tipa es Y tenemos Pulas de pranchitas Y tenemos un montón de cosas que no sabemos dónde ponerlo ¿Viste algún lugar donde poner más... Nada Un fusible? Todo indica que... Hay que llamar... Loira ¡Ah! Loira es rubia ¿A la rubia? Claro A Loira La vamos a llamar... Para nosotros se va a llamar Loira La tipa Getona A ver, fusible Ahí adentro no tenías para poner un fusible Ah, ¿ya lo pusiste? Eh... Azul Creo que sí Sí, ya estamos No me puedo olvidar de ese Screamer que apareció ahí Pone esa acá Estamos out ¡Ey! ¿Por qué lo abrí? Ah, porque tenías una llave Ah, de la caja Uy, que... ¿Cómo no se me ocurrió? Eh... Sala de los profesores Ah, deben ser las que estaban cerradas Eso te faltan todos los fusibles Ah, no... Medio siglo ¿Esto no se abre? La salida... Se abre La salida para irnos Para hacer todo lo demás Que había que hacer ¿Puedo bajar el holofote grande ese de ahí? ¿Cómo que eso se supone que era? ¿Una escuela? Y... Sí, porque había aulas Dije el tipo que estudió acá Pero... Es horrible esta escuela O sea, ni siquiera las escuelas comunitarias Parece una prisión esto No, es que... Está como muy rotoso ya ¿Ya querés que guarden? Y... Sí, agarraste CD y... Y... Abrías ya... O sea, que ya abrís un... Oh, pero no tienen que dar más hojas... Pranchetas Odio los juegos como estos No... Pero como ni siquiera te guardo la plancheta que te había quedado del otro escenario ¿Qué? ¿Querés que abra la consola de trucos? Le mando un truco ahí Y... Seguramente es el que la encontras Uy, no sé... Hay juegos que tienen otros que no Ah, acá estaba la que podían ser... Un día se va a tropezar el guaso Ahí está Ahí está Rápido Busca arriba de la... Usted, me subo a la mesa Eh, algo Llame... Debe ser la que está al lado Ahí está el... Ah... Mare el... No hay más hojas extrañas Ahí puesta contra... Eh, allá... Atrás tuyo Ahora cae una y... Ahí está Ahí tenía otro para poner otro, ¿viste? Para que bajo... Me quedo seguro Bueno... Arriba había para poner otro fusible Perfecto Listo, dos Dos de seis carajo ¿Dos de seis nada más? O sea, la arma La voy a silenciar Voy a buscar el archivo del sonido Y lo voy a borrar ¿Qué carajo? Entraba así después Che, ¿por qué no suena más ladrón? ¿Cómo hicieron? Le borramos el archivo Le pusimos uno así que... ¡Hola! ¡AHHHH! ¡PERRA! ¡PERRA! ¡Los dos pensamos la misma palabra! ¡PERRA! ¡magrecio! Ves... ¡el loira! ¡EL LOIRA! ¡Cállate! ¡CLAMATE LOIRA! ¡ELOIRA! La chave de la directora y la chave de las aulas Che, la de la directora no es la que estaba al lado de la de profesores que abriste? Ah, puede ser Uy, si la loca no me... Dicen que dos cabezas piensan mejor que una Pero estamos tardando un rato para pasar esto por culpa de Loira Estaría bueno acabarla ahora No sé si teniendo todas las fotos se la puede acabar rápido Aquí eran 4 falas... Ah, ahí van... Ah, las falas extrañas por ahí ¿Faltan cuatro? Eh, no, dos Pusimos cuatro de seis Ahí hay más ¡Faranchita! ¡Te quiero! Gracias directora que guardaba acá sus progresos Y no tiene nada en el escritorio de ella No, no, ya está, yo me voy Esto es tentar mucho la suerte Oh, pero yo no entiendo el modus operandi de la tipa O sea, aparece cuando se le canta Oh, hola tu prancheta Tiene una... Estoy muy paranoico con este juego Es que la tipa es re desagradable Te aparece cuando se le canta Ok, ya me puedo ir hasta el último piso a morir Yo odio cuando te aparece al lado Te das vuelta y la tienes la tipa Como si... Ah, y te pega O sea, ni que... Además que te asusta, te pega Maldita Como si tuviste todo el derecho del mundo Es que pasa si me aparece en la espalda y no me doy cuenta ¡No! Peor que me aparece por frente Cuando aparece al lado no te da miedo Porque es una gritona Ché, pero que estética, ah Y se clava Loca, por qué tanto grito De verdad parece que está dando luz Trae la alarma, es esa cosa Bueno, en el primer piso parece que no falta nada, parece En el segundo había pocas cosas No otra vez, pero que queres ¿Cómo que déjeme? Te vas a tener que subir a un escritorio, bueno Este es el más grande que encontré Ah, me paré bien No, desapareció Me estás jodiendo Hey, señora Loira Calm down, lady Y si vuelve a aparecer ya me jodió el juego Hay una puerta al final Puerta destrancada ¡No otra vez! Dale, dale Hay una idea, pero pon un fusil ahí Ok, uno Vamos a volver a hacerlo profesor, eh Dale Ahora sí Fue mi ejercicio vocal Sí O sea Hasta que baje Como que no le gusta entrar a la dirección al tipo, eh Lo castigaron mucho Se habla de profesor La dirección es la del lado O sea, si vuelve a aparecer, René A ver si hay algo en la última A ver si hay algo en la última, no sé Ahí hay para... Ahí hay algo... Ahí hay ahí... Falta una y un fusil Uno y uno Los fusiles deben ser para los golofotes No, nos faltan los golofotes Hay otro 6 de 6 6 de 6 Puedes prender las luces de abajo Sí Dale, dale, dale No importo nada de eso, ¿no? Pum, me aparece en la cara ahí IN THE FACE Pronto Ligado más que será traerla para el móvil no va a funcionar Ponete al... al lado de la... No, pero nos faltan los golofotes Sí, bueno, espero que esto no la vuelva más loca todavía lo que está No me digas que puse 6 fusiles por todo el lugar para alumbrar esto, está en choto Sí, porque... no, 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 no ¿Y dónde más hay golofotes? No, me faltan dos... Y deben estar tirados por ahí Deben estar en una de las habitaciones que no quisimos revisar del... ¿Dónde está abajo? Qué sé yo ¿Esto cuánto tiene? ¿Tres pisos? Tres, sí Ah, la computadora se prendió No, ya estaba prendida Estaba jugando ahí a... Barney y sus amigos y la molestamos y por eso así... AAAAAAAA Vacaciones con Barbie ¿Quién es... eh... ¿Quién es Xico? Sino ¿Sí o no? Sino Mira, le pegaron la cabeza... Se portó mal Maldita Imagina un colegio que te haga en eso ¡NO! Ahí... Sube, sube ¡Ole! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Para! A ver si desaparece ¡Eo! Ni siquiera es rubia ¡Me cagaron! Le dice... ¡Me vendieron a ti! ¡Quiero encarretar! Che, ¿qué hago si no se va? Oye, tiene que desaparecer cuando sacar el audio ¡Espera! Che, mira... ¡Uey! Parece que no tiene... No tiene... No tenía... ¿Ese era un bug eso? No, me parece que se acaba el audio ¿No? ¿Y se va a ir a todo el colegio? A ver... El capa está en los pisos de abajo ¡Oh! ¿Otra forma más linda de decirme, subiste al pedo? ¡Ah! ¡No! ¡Holofote! ¡Oh! ¡Holofote! ¡I love you so much! ¡Holofote! Después van a decir los creadores No, no era una sirena Era el grito de la tipa ¡Ah! ¡Claro! Como todo holofote ¡Holofote! ¡Holofote! No, el otro tiene que estar O en el primero o en el segundo piso No, el segundo piso está en la dirección y eso nada más Sí, pero puede estar tirado en el piso Entre los pasillos ¡Holofote! ¡Holofote! ¡Yo también! ¿Qué es el guaso este? Tiene que estar en el primer piso entonces Falta una fola extraña ¡Ah! Falta una fola ¡Ahí está! ¡Holofote de miércoles! Y una fola por ahí No sé de dónde carajo Y la fola tiene que estar en el primer... Y mira todos los papeles que hay ¿Cómo lo...? ¿No estará en el primer piso? Y en... ¿Y la sala de directora pensaste bien? ¿La sala de profesores? ¿O vos no ponés los holofotes? Capaz podemos hacer desaparecer la tipa antes que Tener... Terminar todo esto O se pone más loca, no sé O capaz tenemos que encontrar toda la hoja para saber cómo hacer No, pero una acá y nosotros como unos bolos buscando para ver No... Es que podría estar literalmente en cualquier lugar Hasta pegada en el trasero de la tipa, no sé No, porque acá abajo encontramos la que estaba ahí No creo que en el primer piso no encontramos ninguna O sí Ya está ahí en el cristal Sí, porque aparecí ahí como una loca Probablemente vuelve a aparecer ahí Como una loca Carajo, yo me trabo ahora No... No te traes porque no tenemos hola dupra ¡Ay! No sé por dónde apareció, yo salte Capaz que del otro lado O fue un... Rápido... Una screamer para joderte Sí, creo que esa fue una screamer porque desapareció muy rápido Sí, creo que esa fue una screamer porque desapareció muy rápido O será que si hasta no la ves no empieza a... ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! Otra, una alarma, una alarma Uy, esa... Se la voy a meter bien por el as Creo que tiene que estar arriba de algo O sea Y... O en uno de estos Así que... ¡Ay! ¡No! ¡Carra! ¿Le salte en la cabeza? Salta, salta ahí arriba del cristal Tipo Mario Bros. le salte Quédate ahí y no te muevas porque... En principio no te frega y cagamos Para que se le acabe el audio O sea No hay ningún juego tan extraño que tenga que pararte Te vas a hacer una lucha Es así un error Pero como la sombra parece como si fuera pelada Si te das cuenta ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Diego! ¡Cómo lo odio! ¡Jesus Christ! No, acá ya entraste como mil veces Ah, es que acá encontré un coso verde Si O sea, como que en cada habitación debería Ahí donde no... ¡Rápido! Está saltando a... Te imaginás un guas ahí saltando Abas con el pantalismo en las aulas ¡No! ¡Ey! Apareció ahí, o sea Este tiene un spawn en cualquier lado ¿Esta ves? Mira, me sigue, me sigue Abas con el pantalismo en las aulas Mira, mira, somos asombra No falta que para hacer eso Estaba más limpio Se traba bien Pues en el primer piso ya no hay nada Ya podemos jugar Fijate después en la habitación No, un poco de hablar de la dirección Que se hacía la bonajote La de la... Profesora de los cuales La bojadas extrañas No, al revés No, no, no Sí, la de la profesora de los cuales La bojadas extrañas No, la de la directora No, yo sé Y había que decir a la directora Que estaba... Era una loca Así que estaba tirando las cosas No, porque ahí encontraste el aeropote ¡Ey! ¡Me estás jodiendo! ¡Para loca! Te quiere... Te quiere agarrar a opinión Pero... Ahí no me da Es la primera que estaba Este es el tercer piso No se puede asustarme Las primeras diez veces Pero después de eso, ¿no? ¡Oh, loco! Pero como te hace... Te consume todo el tiempo Pero hasta que se vaya la rima Paciencia ¡Loto! ¡Ya fue! ¿Qué fue? Me parece como los bíferos Están poseídos Ya se fue, ¿no? ¡Claro! Yo di un silencio Ya se fue Ya está, diste luz Chaguaso, querés que pongamos ahí Una instrucción de cómo Dónde está la última Ahí ya habías entrado Y no había nada O sea, mirá lo que se hizo El inste de... De lo macabro Ahí está No, o directamente En las clases de avanzar ¡No! ¡No! ¡Eh, wey! ¿Qué me atrevería a hacer? Ahí está Escocoche No se va a caer peor ¡El caballito! Estoy cuidando con el techo Mirá hasta si hay algo ahí Al menos Una lámpara Me roba la... ¡Nada más! Me voy a dar un tiro en la cabeza Mirá la cabeza de huevo Que tiene una sombra Te dije que no tiene pelo Te dije que no tiene pelo Te lo peor es que me pese a este de la cabeza ¡Dale! No hay nada ahí Yo ni miedo a esta bata ¿Es cierto que te aparezca así de repente? Eso no me gusta A mí ya me importa un carajo Mientras no me pegue a veces seguido Capaz que está en segundo piso Parece que está en segundo piso Ahí no está ahí jodiendonos la existencia en alguna parte Ahí está Voy encima de las peces ¡Wow! Son rogas insistentes Che! Ya vienen las LCD Esto no... No prendían Made in Taiwan Esta No tenía un celular de Taiwan No tenía nada No tenía un celular de Taiwan Que no se rompía por nada O sea Era peor que el Nokia Los auriculares que estoy usando ahora Son de Vietnam O sea Vienen con granadas No sé Pero vienen en tibana Ahí tiene que estar O sea No me jodas Me ve como brillan No me miento los papeles ¿Cómo querés que encuentre uno? Tiene que estar arriba de algo No creo que esté en el piso Así como... Bueno no hay nada Así que debe estar en el segundo piso ¡Otra vez coño! ¿No? Ya me da ganas de dar una patada en la cabeza ¡Oye! ¿Dónde está? Se puede ir al pasillo Ahí viene Lo irá Lo irá Calm down ¡Volvé! ¡I love you! Lo irá ¿Es un pie subierto que se mete? ¿Quién habrá hecho la... Ahí está ya podés va a salir ¿Quién habrá hecho la... La voz, no? Sí, o sea... Gritate mucho Pero como? Grita Para mí le dio unos látigos Y empezó a gritar No habrá una... Empecemos desde la mitad Yo te juro que debe estar por acá La porquería está Un pechoto acá Un pechoto acá Fala tu prancheta Where are you? Basta que está metido en... Papelado entre todos los libros que hay Ah... De otra papelada I hate you, Fala Encuentramos una Sí, ahí hay una Sí, ahí hay una ¿Cómo no habías visto? Entonces tiene que estar... O en la habitación... ¿No hay otra? No tiene esa puerta, no ¿Al fondo ahí qué hay? Pero yo te digo... Una vez está en el primer piso Y nos trollea mal ¡Ay no! Subiste ahí una cosa de... Y ahí arriba del... Mueble... Del sorciso loca de... Eh... ¿Cómo se fue? Se fue afuera, igual que la otra vez Esa no es una Tiene que tener dibujitos Esa brilla mucho No, esa, esa No, ya te dije Están... Están... Acá es una A ver... Uno de estos... Ahí... Ah... Eh... En el primer piso Y no sé en qué parte A ver... Fíjate ahí la hoja... Fue la tu prancheta A ver qué Uno... Dos... Falta la... Tres... Uno... Ir al baño Abrir la... El agua Y entre las cuatro gritar... Tres veces un hombre Pero no sabemos qué hay que hacer en la tercera Todo porque la... Mmm... De la Lore esta... Se fue a otra hora Yo voy a buscar en el primer piso Como... Como Dios mande Como seguro acá Acá... Voy a estar por acá Y no... No tengo... No tengo nada No tenés nada O sea, está completamente... Limpio Pulcrio... Está pulcrio Acá encontramos una Ahí... Ahí está, claro Sí Eso es lo único que tenía el CD Por eso lo ponen en un pendrive Ah... Claro... Voy a aprender acá Ey... No están... No es viejo este juego Dali has dado hace un... Pero tiene esa pantalla vieja del... La época de los 70 Esta... Esta basura mía Es por falta de... Aguantan libros iguales Volvemos con el monstruo No era peor el monstruo ese del otro lado Uy... Se nos daba rejito Pero explotó con el... Este lugar Ok, voy Eh... Un lugar menos Fíjate que está pegada acá Mirá, me meto en el proyector y no está por imagen Es que... Y no te reflejaron el espejo Así que yo creo que es un fantasma Fíjate ahí... No sé... En la cocina En la... En la culina Acá había arrancado uno de este lado Y en el otro lado Pero creo que era así Era una hoja de prancheta Fue la de prancheta Nota que aparece en el piso de abajo Por esa altura de la vuelta de arriba No, le parece que está extraño Te va a decir O sea... Hola a tu prancheta O sea, no encontramos ni cosa Porque... Para mí el paso 2 Es sacar la alarma chota En los bañeros Llegaste a los bañeros Pero vos viste que revisamos todo El único brillo son las patas de la... Y acá hay otro innovador marcado Así que no hay que jugar O sea... El único que tiene espejo el baño Es este que nos agarró la loca O sea... Ahí hay que hacer algo Pero... Acá había que colear el nombre Abrir... La... Alex 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 Y Maddie ¿Dónde está? pande Chotos ahí Basuras Yo voy a hablar con los productos Le voy a decir A Tamam mucho el buen juego Si, gracias que lo hicieron por a mí Gracias por... Ch Simny No puede ser Tiene que estar primordial Te fijaste ahí en todas las cosas de notas de esas chotas otra vez la... ¡corra! Sí, ¡corra! ¿Qué harto de correr? ¿O qué hora hacia arriba me un...? Claro, tú esta gente si hubieses parada encima del pupitre en caso de emergencia, parecen encima de su pupitre Hagan clases donde enseñen a los alumnos a Fola du Pranchetta ¿Qué palabras tienen que saber en todos los juegos de terror? Fola du Pranchetta ¡Oh! ¡10! ¡Joder! Voy a buscar en todos los juegos de terror ¡Hijo de puta! Sí, pero bien con espacio así ¡Hijo de puta! A saber a dónde está Che, fue la dupleta Che, hace 15 minutos que estamos buscando esa parte Tenemos que terminar el juego NOW O sea, TODAY FOREVER STEAL Hay hoja en toda... En toda... En toda... La... Y cuando la encontramos va a decir ¿Qué nota tan boludo hay dejada en medio del paso? Tiene que decir un 3 Tiene que decir un 3 O sea, simplemente un 3 ¿Para qué? ¿Para qué? Para decir Alex, Alex, Alex Claro, 3 veces el nombre Y lo pueden hackear y te tocar de todo a ver... Ve, A, T, E para negro Ve al baño Ahora sí Ahora sí El re... El coso Y decir, nos falta la tercera No sé dónde puede estar la hoja Tu plancheta Uy, yo como un volumen Pero... No puede ser No puede ser ¿Será un bar? Porque está lleno de bar estos juegos No, no puede ser Tiene que estar Ví al baño Abre el grifo choto este No puedo hacer nada con los inodoros Probe los inodoros Te desalcate bien, a ver Tiene que haber uno ¿Y es que tiene la marca del juego? Achille Muy bien, tocas ahí, ¿no? Si no aparece una opción, no vale No sirve No sé, no sé, no sé Tiene que haber una hoja En alguna parte A ver, fue la luz Apaga la luz, mira A ver, una... Puerta del baño Sin frase Es un... Cuerpo sin alma Es en serio O sea, aguante el vandalismo Porque tenemos... Para decirle, damos alma a las cosas Alex, Alex, Alex A ver, podemos ver Vamos a encontrar la última hoja Uy, carajo Está en la última hoja ¿Saben qué? Después... Cuando encontremos la hoja Le ponemos el final Y decimos dónde estaba Y todo eso Aaaaaaah Aaaaaah Como somos condenadamente ciegos Y no vimos que estaba en el inodoro No, en serio No me jodas Vivimos con mil siglos Buscando O sea No me pueden mentir así Mira dónde está, carajo El inodoro es el primer piso Ni había que... No dimos vuelta el coso 40.500 veces Cuidado, coso, juego Eso O la extraña Si, si, si Ahora termino con la loira esa Ahora me tengo que ir a ponerlo El tercer... Segundo Es como el tercer piso O sea, está en el primer piso No estás jodiendo, buscándole abajo A ver Voy, ya está Alex, Alex, Alex O sea, vamos Primer vas al baño Ese ritual Lo conozco Deja la descarga tres veces Descarga tres veces un baño Cualquiera, ok Si, si Agarra el primero y descarga tres veces Pum, me viene la cara la loca Probablemente O de cinco vienen No sé, traes sus amigas Vos entonces entras al baño Si, seguro se va a cerrar la puerta Abrís el agua Va, abrí y cerraga el agua ahora Vas a descargar el locinodoro Ay, qué droga Ay, qué droga ¡Ay, qué droga! ¡Ay, qué droga! Espíritu pares Alex, Alex Alex, Alex ¿Quién está ahí? Alex, Alex, Alex Salimos ahí No No Tampoco atrás Ven, ven Ven, ven, ven pero para y gritar para y gritar sagrada sagrada niña o sea que me podía bajar porque no decías tu nombre Alex, se llamaba Alex me va a traer mal mala reputación oh, que es eso a, en y kank collar de loira de los baños ah, parece egipcio no podes salir con eso así fin, out pum, vuela todo el lugar era porque no encontramos la fola extraña que estaba en el hino no, como le dejes esos créditos así chiquitos lupa, please no fola tu prancheta y fola toda y fola me fola o sea, como 15 minutos más buscando la hoja chota esa media hora, no sé oh, que carajo de ver con la fola de todos, todos sus foleados ahora ahí vas a ver que editaré esto o sea, como una hora estemos buscando esa cosa bien, espero que hayan disfrutado la tipa jetona el bicho horrendo gritón y todas esas cosas y nuestra desesperación con la fola si, dejo el link en la descripción como siempre así que si quieren sufrir ya saben dónde estar fola y nos dejamos de fola nos vemos chau